Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 28 al 3 de septiembre. Nuestro parasol, luna, ascendente y Venus en Virgo. Recordándote que si eres la personita especial de Virgo y estás acá queriendo saber de Virgo, esta lectura es para ti. Y si lo que yo diga acá fue Virgo que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que estás preguntando por Virgo. Virgo, vámonos de una vez contigo mi corazón y también te quiero recordar que si tú deseas una lectura privada conmigo, debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta es general. Junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. El número para esta semana Virgo es el número 5. Si estás viendo mucho este número, no te quedes con él, Virgo. Ve a buscar el significado espiritual y angélico del número 5, cariño, que a través de tu intuición vas a saber el mensaje que hay ahí para ti. Solo permítete sentir mientras esté leyendo la información, porque el mensaje secreto lo vas a sentir en tu corazón, cariño. Eso que te esté diciendo tu corazón mientras lee, eso es. Iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, la Z. La T. La F. La R. La M. La M. X. E. Signo que tengo aquí Virgo, Tauro. No sé por qué me dijeron Capricornio. Escorpio, Cáncer, Libra. Me dijeron Capricornio muy fuerte, así como Juan Capricornio. Vamos a ver. Ay, espérate, me voy a darte primero. Ya se me olvidaba. Perdón por ello. El mensaje de tu ángel de la guarda. Virgo, para esta semana. El ángel azul. Yo, Arcángel Miguel, estoy a tu lado. Tienes mi brazo y mi protección. Siempre. Piensa en ello cada vez que tengas miedo. Te quiero. Todo va bien. Qué mensaje más hermoso del arcángel Miguel. El ángel azul aquí se llama el arcángel Miguel. Este mensaje maravilloso. Quiere que sepa que tiene su protección. Que siempre está contigo. Que cuando tengas miedo, siempre pienses en él. Porque él siempre está a tu lado, Virgo. Qué hermoso, cariño. Qué maravillosa protección tiene, cielo. Vámonos ahora con tu persona especial. Vamos a ver en un pasado cercano, energéticamente, cómo estuvo tu personita especial hacia ti, Virgo. En un pasado cercano. Espiándote. Espiándote. Con ganas de reunirse contigo. Pero no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, pues tú no estuvieras aquí. Porque esta carta me la aclara. La carta número siete, que es comunidad. Wow. Pero esta persona te estuvo espiando. La carta del espía es una carta muy curiosa. ¿Por qué? Porque esa carta es alguien que te espía sin que tú te des cuenta. O sea, sin dejar huellas. Una cuenta falsa. Pero no deja huella. Es un espía muy discreto. Muy discreta. Vamos a ver en este momento, Virgo, cómo está él, ella, hacia ti. Estrategia. Oh, wow. Armando un plan, me dijeron. Esta persona quiere verte. Está viendo ahí cómo se va a hacer. Cómo voy a hacer para ver a Virgo. Espero que esta persona no esté armando un plan ahí. De toparse contigo en un lugar y que supuestamente coincidencia. Hola. Wow. Tú por aquí. Bla, bla, bla. Mentiroso. Mentirosa. No creas en eso. Para lo Virgo que por casualidad se topen. Dice que por casualidad con esta persona no es casualidad. Esta persona está por ahí porque sabe que tú vas a estar ahí. o que ibas a pasar por ahí. Quizás por eso te está espiando. Vamos a ver el impedimento entre ustedes dos. guau, el ángel azul otra vez, el ángel del balance, Miguel. Pero está en el impedimento. Hubo una oportunidad para usted de hacer la paz, espero. No la tomaron. O esta persona la rechazó. Porque está en lo que está en contra. Vamos a ver qué va a hacer tu persona especial, Virgo, hacia ti. Estuve así de decirte cáncer. Lo digo para lo que le resuene. Puertas adyacentes. ¿Viste? Oh, guau. Me encanta. Hubo una oportunidad para usted de hacer la paz. Es para usted de reconciliarse. Para usted de volver. Ponle la palabra que tú quieras, pero la dejaron ir. Viene otra. ¿Qué va a ser? Pedir otra oportunidad. Esta persona te va a pedir que le des una oportunidad. Ahora, no sé por qué me están diciendo que ahora es él, que ahora es ella que viene pidiendo una oportunidad. O sea, que la oportunidad que dejó ir esta persona fue que tú se la propusiste a él, a ella. Para el Virgo que le resuene esto, cójalo. Para el que no, suéltenlo sin ningún problema. Pero aquí hubo una oportunidad que esta persona rechazó. Ahora es esta persona que va a venir pidiéndote una oportunidad, Virgo. Viene comunicación entre ustedes dos. Ahora es él, ahora es ella que viene pidiendo esa oportunidad, que rechazó en un pasado. Que entra a su vida lo que era él o ello o no. Pensar, analizar. Y me dijeron en la estabilidad que tenía contigo. Esta persona tenía una vida muy buena a tu lado, muy estable. Muy estable. Y es lo que esta persona en los siguientes días le va a estar dando mente, pensando. Que entra a su vida lo que era él o ello o no. Analizando, recordando la vida estable que tenía contigo. Lo estable que tenía contigo. Sin embargo, esta persona se sentía atado, atada ahí. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Vamos a ver cuál será su última decisión en los siguientes días. ¿Qué decisión va a tomar esta persona en los próximos días hacia ti, Virgo? ¿Qué decisión va a tomar la personita especial de Virgo hacia Virgo en los próximos días? Recuperar la estabilidad que tenía contigo. Yo te lo dije. Es como que se dio cuenta que lo tenía todo contigo. Y va a querer recuperar esa estabilidad que tenía contigo. Esta persona lo tenía todo. Te lo dije aquí. Emocional y económicamente. Tenía una muy buena vida a tu lado. Pero tenía que perderte para darse cuenta. Y Miguel, otra vez contigo. Creo que Miguel está detrás de todo esto, Virgo, ¿sabes? Miguel está detrás de esta reconciliación. Miguel es que le está mostrando a tu persona especial lo que fue que dejó ir. Vamos a ver si esta persona se va a atrever a comunicar contigo en esta semana. O si solo va a seguir ahí espiándote como la semana anterior. Oh, wow, qué chulo. Y mira cómo cayó ella solita. Mira. El mismo mensaje que le di a tu invita. Ahora es él, ahora es ella que va a pedir esta oportunidad. Ahora es tu persona especial que viene pidiéndote tu oportunidad. Viene con el as de copa. Porque en un pasado fuiste, wow. Mira, este siete de copa me habla a mí que en un pasado tú fuiste muy insistente. Y siete de basto. Muy insistente para que tú y esta persona volvieran. Pero esta persona una y otra vez te dijo que no. Te rechazó una y otra vez. No quiso darte esta copa. A pesar de que esta persona tenía sentimientos por ti. No quiso volver contigo. Por eso es que mi amor, dicen que ahora es él, ahora es ella que viene queriendo la oportunidad. ¿Por qué? Porque esta persona se ha dado cuenta de lo miserable que es su vida donde está sin ti. La verdad que la vida que tu persona especial está llevando, yo no sé si está con alguien más, si está solo, sola. Pero esta persona está viviendo una vida muy miserable, de mucha tristeza, de mucha ansiedad. Ansiedad, melancolía. Vamos a ver los consejos para ti, Virgo. Oh. Y te la voy a mostrar porque ellos me la mostraron, pero yo no quise vainita. O sea, no, mírala aquí. Cuando yo recogí el mazo, yo vi esta carta, pero la volví a entrar. Aquí hubo un triángulo amoroso. Yo no sé si fuiste tú que engañaste a tu persona especial o fue tu persona especial que hubo aquí. Por aquí alguien se metió en el medio de ustedes dos. O alguien. Nadie se mete. Nadie se mete. La tercera persona siempre es alguien que la mete. No sé si fuiste tú que metiste a la tercera persona o fue la tercera, o fue tu persona especial que metió a la tercera persona. Pero aquí nadie se metió. Alguien permitió. Alguien metió a la tercera persona. Te dicen, Virgo, que te ame a ti mismo, que te ame a ti misma, cariño, porque se ve que tú... Aquí se ve, yo lo voy a decir claro y pelado, como me lo están diciendo mi guía, aunque para mucha gente se oye feo. Tú rogaste mucho para que esta persona, 12, 12, tú les rogaste mucho a esta persona que volviera contigo. Le rogaste, le imploraste a esta persona que volviera contigo. Pero eso te sirvió a ti para sanar. Para sanar, para amarte, para amarte, para valorarte, para darte cuenta, mi amor, que no eras tú que tenía que estar implorando aquí, amor. Que si esta persona quería marcharse, fuera con alguien más o con quien fuera que se fue, cariño, tú tenías que respetar esa decisión. Y que esta persona podría ser la indicada. O sea, cariño, si tú así lo quieres, viene un nuevo inicio entre ustedes dos. Algo, un inicio desde cero, nuevo. Un nuevo empezar entre ustedes dos. Si así tú lo deseas. Si ya tú no quieres esto, Virgo, pues sencillamente dile a esta persona que no, que tú pasaste de él, de ella. Pero ahora esta persona es la que viene pidiendo cacaíto. Después que te rechazó tanto, ahora es él, ahora es ella que viene pidiendo cacaíto. Porque esta persona te rechazó muchas veces. A nivel económico, me encanta. Amas a tu trabajo. Aquí hay un Virgo que lo veo trabajando con mucha pasión, con mucha pasión. Pero esa pasión que tú le pones a tu trabajo es lo que te está generando y lo que te va a generar todos estos chelitos que vienen acá. Confía mucho en tu trabajo. A mí me encanta. Es la carta del loco. Es como que aparte de que lo ama, confía mucho en tu trabajo. Aquí hay un Virgo que está trabajando en su sueño, en lo que siempre quisiste trabajar. Felicidades para eso, Virgo. Por eso te está yendo bien. Y si no, prepárate porque muy pronto te va a ir muy bien, Virgo. Hasta aquí se lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar. Que vendrá otro virgoniano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, Virgo. Cuidado con los excesos en esta semana. Con gastar de más, Virgo. Bye, bye.